Hola a todos, aquí es C.R.Namente Dicho, hoy vamos a hacer el laboratorio submarino, que bueno, tiene bastantes variantes, ¿vale? Se ponía aleatoriamente casi siempre, así que tampoco lo puedo explicar así muy bien, pero bueno, vamos a ir al lío. Vamos a ponernos... vamos a desactivar esto, para que se vea el agua. Y vamos a ir con el traje buzo, o bueno, podemos ir o con submarino o con traje buzo, ¿vale? Podríamos venir con una barca, venir hasta aquí, mirar más o menos dónde está el laboratorio y tirarnos, ¿vale? Nadando, así que vamos a ir con el traje submarino nosotros. También podéis ir con... ¿cómo se dice? Podríais ir también con el submarino, pero si no, con una barquita y esto, sobraría. También os aconsejo que vayáis con un arma melee o también con el arpón, por si acaso os viene alguien. Depende de cómo sea el cerebro de competitivo. Así que bastante. Tenemos que buscar una entradita, que bueno... ¿Por qué no me sale? Entrada 1. Vale. Aquí tenemos la entrada, ¿vale? Hay dos, como podemos ver en el mapa. Y subiríamos. A ver, por aquí, escaleras. O puedo subir por donde me dé la gana. Mejor ir por las escaleras, por si acaso. Bueno, quitamos ya esto, que no nos sirve para nada. Y cuidado que hay bots, así que... A ver. El mapa, un momento. Esto. Que me salga ya bien. Cuidado con los bots, ¿vale? Hay bastante loot, como podéis ver. Hay barriles. Para pillar. Mirar. Mirar también, todo lo que veáis que se puede... En plan, que tienen color así un poquito que sobresalta. Lootearlo. Porque a lo mejor hay cosas, ¿vale? En plan... Hay cosas que no se pueden, pero otras que sí. Mirarlo todo bastante bien. Los barriles también para abrir un poco de petróleo. No está mal. Y bueno, esto sería un poco mirar a ver el este, ¿vale? Mira, me dice hasta... ¿Por dónde estoy mirando? Bastante bien. No, tenéis que ir así looteando un poquito. Vamos a dar primero una vuelta por aquí. Hay tarjeta azul, roja y verde. Creo que... Hasta también, creo que hay. Mirarlo todo bien, por si acaso hay algo que os deja lootear. Y bueno, vamos a ir un poco a dar la vuelta por aquí. A ver si encontramos alguna tarjeta. Y os explico un poco cómo se hace. Porque ahora mismo... No tiene mucha pinta que haya tarjeta roja, la verdad. Esto es muy random. Me gustaría que hubiera tarjeta. Pero no, no tiene mucha pinta que vaya a ver. Vamos a ir por aquí a ver si tenemos suerte. No se puede ir por arriba. Muy bien. Bueno, entonces nos queda un caminito. Vamos a ir para atrás otra vez. Un poco complicado, ¿no? Es que... No lo puedo explicar bien porque... Es random, ¿vale? El spawn. Entonces... No sé. No sé cómo explicarlo. Mira, aquí... Esta caja amarilla. Se puede lootear. Aquí no hay nada, ¿no? Vamos a subir para arriba, yo creo. Mira, otra amarilla. A ver, toca con bastantes cosas. Bien. En plan... No sé, bastante bien, la verdad, el loot. De momento. Vamos a subir para arriba. Sube por aquí, ¿no? Va, hay un bot campeando. Espero que no nos mate. No creo que nos mate. Una caja azul. Por favor, es que... Necesito... Es que necesito una tarjeta roja, ¿no? En plan, necesito algo. Mira, una tarjeta azul. Casualmente... Es que no sé si lo tengo buggeado, ¿eh? Creo que tengo hasta buggeado las tarjetas. No hace falta que tengas interruptor. Yo creo que lo tengo buggeado, ¿eh? El server o algo. No me va fino. No, bastante loot. Esto es... La verdad es que es porquería. Aquí antes salían misiles. Se ve que estaba muy chetado. Ahora solo salen balas. A eso que lo quiten, yo creo. Un poquito de comidita. No está mal. Y bueno, más o menos así. No hay nada, ¿no? Aquí. Creo que puedes... No, no puedes hacer nada. A mí nada. Una caja. No, no hay nada, ¿no? Están así para hablar, nada. Vamos a ir por aquí. Se me hace un poco extraño esto de aquí. A ver, sigamos por aquí. Por aquí pone que se puede subir. Aquí teníamos más loot, ¿vale? Miradlo todo bien. ¿Y por dónde hemos venido? Porque ahora ya no me acuerdo. Creo que por aquí no hemos ido. Así que vamos a ir por aquí. Subimos. A ver si nos sale la tarjeta roja también. Ya si lo veis. No hay tarjeta roja. Flipante. Vamos a ver. Vamos a ir rapiditos. Por aquí se puede subir. Ah, se puede subir más. Vale. ¿Y de aquí qué? Aquí ya no hago nada. Porquería es esta. Mirad, aquí hay una roja, creo. Ya. Necesitáis traje de radiación, ¿eh? Vale, por aquí. Esto va directo, ¿no? Sí, esto sube directo. Vamos a ponernos el traje de radiación. Ítems. Este. Y vamos a tirar toda esta porquería que no la queremos para nada ya. Bastante chungo, ¿eh? La das una vuelta. Es que si fuera para todos igual, lo podría explicar mejor. Pero como no. Ahora estamos. A ver, estamos en la primera planta, por ejemplo. En todo el medio, ¿vale? Si veis una subida, mirad para arriba y a ver si se puede subir hasta arriba del todo. Mira, aquí tenemos otra azul. Es que yo creo que necesitas... Por favor, ábrete. Vale. Esto será para abrir la roja, supongo. Lo único que tenemos que hacer es poner esto. Encender todo. Activar. Y ahora supongo que la roja estará. ¿No? Esta, ¿qué? ¿De qué color es esta? Mira, aquí tenemos que poner también. Vale, y se activa esta. Esta, esta... Este puzzle no lo he visto, ¿eh? Se me ha apagado el otro. En serio. ¿Qué pasa? Tengo el server mal, ¿eh? No. Activar. Tengo que ir corriendo. Me gusta eso, ¿eh? De ir corriendo. Bueno, hacerlo rápido. Por favor, ábrete. Vale, y tenemos aquí loot. A ver, hay algo de loot. No hay nada de loot. No hay nada de loot. Y encima tengo radiación. Ah, sí, sí que hay, sí que hay. A ver, no está mal. De momento. No sé. Bastante porquería, de momento, ¿eh? Bueno, aquí te pueden... Pueden tocar armas. A ver. Ha tocado un semi. Podría haber tocado un AK, ¿no? También. 71 de scrap. A ver. No sé. Hasta qué punto. Creo que hay tarjetas rojas que son mejores, la verdad. Bueno, saldríamos por aquí. Y he visto otra más, ¿no? Creo que hay otra... Creo que se puede subir una más. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Esto no se abre? Bueno, aquí. Es que no sale rentable, ¿no? En plan, entrar a roja, yo creo, en este sitio, sí. En plan, ¿hasta qué punto es rentable? A ver, vamos a ir por aquí. Bueno, ¿qué tendríamos que ir por aquí? Es que mira, aquí arriba hay cosas. Comida. Más comida. Y ya no hay nada, ¿no? Creo que hay más puzzles, ¿eh? De roja y azul. Más o menos son sencillitos, la verdad. En plan, no lo tenéis que currar así demasiado. Pero, no sé. Algunos... No entiendo, ¿eh? ¿Por qué me ha pasado eso de la roja? Que... Leda y no sé... No sabría. Mira, se me ha cerrado ya. Bueno, da igual. Bueno, ya está, ¿no? Ya está aquí el vídeo hoy. Eh... No sé. El loot bastante malo, yo creo, el que me ha tocado ahora mismo. Seguramente tengo que ir mejor, la verdad. A lo mejor he tenido mala suerte también. No sé, me parece basurilla esto. Yo creo que esto... En los trenes... Te lo puedes sacar. En plan... Esto en los trenes te lo puedes sacar. Sin tarjetas. Y solo matando bots. En plan, solo matando bots. Y lo mismo, hasta que te hagas una sorpresa. Porque a lo mejor matas a un tío que está... Haciéndose los trenes... Y te das todo su loot. O lo mismo, te matan a ti y te vas a la mierda. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os sirva. Recordad que creo que hay más purles de estos. ¿Vale? Son facilitos. No quería hacer vídeo de esto, pero... No sé. Es que... A ver, está bien hacerlo, ¿no? Es que es random, ¿vale? Lo pusieron... Para que se generara de una forma random... Las... Las... Cupulitas estas... En el agua, ¿vale? Los laboratorios... Se spamonean random, entonces... Tampoco sirve de mucho, ¿vale? Que os explique. Pero bueno. Ir... Investigando bastante, ¿vale? Si veis un túnel de estos... Pues bueno. Mirad hacia arriba. No sabéis como yo. Que sube una planta y ya se va. Y se olvida. Porque si no... Os... Saltáis la roja, por ejemplo. Así que... Ya no me enrollo más. Espero que os guste. Lootear todo bien. Mirar todas las cajas. Y... Que deis like. Os suscribáis. Y adiós.